Los hihuatanejenses estamos orgullosos de nuestra identidad, porque nos une el propósito, la voluntad y la fuerza para lograr la grandeza de nuestro municipio. Como presidente municipal, tendré siempre presentes principios y valores sólidos como línea estratégica para el análisis, discusión y la toma de decisiones, porque estoy convencido que para tener éxito como gobierno es necesario tener claridad en el posicionamiento ideológico. La confianza no es algo que se logra de la noche a la mañana, por eso me he preparado para gobernar y creo que me he ganado su confianza porque la he construido con ustedes a través del tiempo. Son muchos años de trabajo constante, de acciones transparentes e imparciales, de rendición de cuentas, pero sobre todo he aprendido a hacer más, a hacer más por menos. Primer informe de gobierno Cuando tomamos posesión de la administración municipal, nos planteamos una pregunta, cuya respuesta sería la directriz de estos primeros 11 meses. ¿Gobernar? ¿Para qué? Conocíamos la complicada situación financiera que se nos había heredado y debíamos tener una visión muy clara de hacia dónde dirigir los esfuerzos de esta administración. Decidimos ser la fuerza transformadora de Siguatanejo, pero eso requiere de hacer lo correcto, tomar riesgos y hacer sacrificios. Primero, había que garantizarle a la población los servicios básicos que ofrece el ayuntamiento. Para ello, debíamos devolverle a los empleados de la ciudad la confianza a través del cumplimiento en el pago puntual de su nómina. Debíamos también ser capaces de pagar proveedores y reestructurar las finanzas de la ciudad. Entonces, nos trazamos un plan de acción. Eficientar el gasto público. Incrementar la recaudación sin aumentar impuestos. Gestionar recursos extraordinarios para la obra pública, el desarrollo económico y el desarrollo social. Tratar de mejorar la calidad de los servicios públicos. El DIF, instrumento de equilibrio para la población más desprotegida. Resolver el problema del agua. Atacar uno a uno los factores de contaminación de la bahía de Siguatanejo. Eficientar el gasto público. Iniciamos con un plan de austeridad. Regresar a niveles normales de personal. Sanear las finanzas públicas. Pagamos aguinaldos, proveedores, finiquitos y créditos adquiridos con anterioridad. En un solo año, hemos sido capaces de pagar casi el 35% de la deuda pública del municipio. Hemos pagado adeudos históricos como el de Capaz con la CFE, renegociado el adeudo con el IMSS, pagado dos terceras partes de los adeudos con Fonacot. Además, pagamos en su totalidad los impuestos retenidos y no pagados al SAT desde el 2011. Gestionar recursos extraordinarios para la obra pública, el desarrollo económico y el desarrollo social. No se puede entender la gestión de recursos y programas que ayuden a Siguatanejo sin el apoyo decisivo de las autoridades federales y estatales. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, nos ha mostrado su compromiso con el pueblo de Siguatanejo. En más de 20 ocasiones, ha escuchado los problemas del municipio de la voz del presidente municipal. Y se ha solidarizado con Siguatanejo, gestionando y asignando recursos adicionales. Gobernador, gracias. Gestionar recursos para crecer. 190 acciones de obra pública con recursos federales, estatales y municipales, que ascienden a más de 68 millones de pesos. Más de 38.500 metros cuadrados en calles, andadores y bacheo. 115 colonias beneficiadas. 50 comunidades serranas beneficiadas con más de 300 kilómetros de caminos rurales. 1.000 metros lineales en la red de agua potable hacia el noroeste del municipio. Se rehabilitó la red de alumbrado del Boulevard Agua de Correa, Aeropuerto Internacional. El circuito Calle Ejército Mexicano en la colonia Nuevo Amanecer. Se construyó el alumbrado público en el Boulevard San José Ixtapa. Se rehabilitó el alumbrado en la ciclopista del tramo Vaso Miraflores-Mirador, con tecnología LED. Se rehabilitaron en coordinación con servicios públicos 4.385 luminarias. Y se colocaron 482 nuevas en las zonas urbana y rural del municipio. Se gestionaron con éxito más de 49 millones de pesos de programas federales tales como hábitat, rescate de espacios públicos, programa de empleo temporal, FIDEM, deporte, apoyo a la infraestructura cultural de los estados, fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y el programa de prevención al delito. Estos fondos adicionales representan un gran total de 117 millones. Tenemos claridad sobre cómo funciona la economía del municipio. Ingresamos grandes cantidades de dinero a través de la venta de cuartos de hotel. Y este dinero se dispersa vía la compra de bienes y servicios de la industria turística y el pago de salarios. Los retos en materia de desarrollo económico son muy complejos, pero con metas muy claras. Producir bienes y servicios en todos los sectores productivos para que la industria turística compre aquí. Y el dinero se quede aquí. Con esta visión gestionamos recursos que permitieron un incremento del 40% en la producción del mezcal. Se apoyó también a 786 productores de maíz, con fertilizante y semilla mejorada. Con una inversión federal, estatal y municipal de más de 3 millones 491 mil pesos, se entregaron herramientas a cinco ejidos para el control y prevención de incendios forestales. La campaña contra la mosca de la fruta, 543 hectáreas de mango beneficiadas. Campaña contra el picudo negro del cocotero, beneficiando a 39 productores. Con la participación del gobierno estatal, municipal y productores, se invirtieron 4.5 millones de pesos en la entrega de casi 400 toneladas de fertilizante, beneficiando a 1.365 campesinos. Programa de inseminación para el mejoramiento genético del lato bovino. Un programa para mejorar el desarrollo de becerros de pastoreo para su engorda. Retomamos el tianguis campesino, que con esta edición y una inversión de 2.7 millones de pesos, se benefició a 800 productores con la entrega de cercos perimetrales, entre otros beneficios. En el sector pesquero, Siguatanejo tiene un potencial de gran desarrollo. Actualmente, apoyamos de manera técnica las actividades productivas de 37 organizaciones de pesca ribereña, deportiva y de servicios náuticos, que agrupan a un total de 1.023 pescadores, con 623 embarcaciones menores. De la mano del sector, integramos los expedientes técnicos para solicitar motores, equipos GPS y artes de pesca. Apoyamos a los empresarios organizados en la Canaco y Canirac, con importantes descuentos en sus licencias de funcionamiento. El desarrollo económico del municipio está íntimamente ligado a nuestra principal industria, el turismo. En esta actividad, estamos convencidos de que el ayuntamiento debe ser un actor principal en materia de política turística local. Definir el tipo de ciudad que queremos ser es nuestra competencia más importante. Por eso, invertimos en la imagen urbana de la ciudad. Desarrollamos nuevos productos turísticos. Box y Playa es un producto que nos ha dado grandes resultados, tanto en ventadura de cuartos de hotel, como en promoción vía televisión nacional e internacional. Torneo Internacional de Pesca del Pez Vela. El Triatlón Internacional Televisa Deportes 2013. México Baila. La carrera Televisa Deportes, con la participación de más de 2.500 deportistas nacionales e internacionales. Programas televisivos que nos dieron amplia difusión a nivel nacional e internacional, como Hoy de Televisa. Stream Makeover Home Edition, por Canal Infinito. El resultado es que, a pesar de todos los incidentes negativos que han golpeado la imagen de nuestro estado, juntos hemos podido mantener los indicadores de desempeño de la actividad turística y hasta hemos sentado las bases para ser más competitivos en mercados más demandantes, como el europeo, con la certificación Blue Flag de Playa El Palmar. Gestionar recursos para mejorar la calidad de vidas de las familias de Siguatanejo. Desarrollo Social. A través del programa Hábitat se han beneficiado a 2.185 familias. A través del programa Mariana Trinitaria, beneficiamos a 2.800 familias. El programa Oportunidades atendía a 5.500 familias. Hoy, beneficiamos a 7.119 familias, con una inversión superior a los 41 millones de pesos. Duplicamos el padrón de beneficiarios de Pensión Azueta, Pensión Guerrero y 70 y más. Hoy contamos con un diagnóstico exacto del estado que guarda la oferta educativa en el municipio. La matrícula total de estudiantes en el municipio es de 35.000 personas. De estas, 21.000 están cursando desde preescolar hasta sexto de primaria. 11.000 están cursando desde secundaria hasta preparatoria. Y 2.400 alumnos en educación superior. Por eso, nos decidimos a buscar fortalecer la oferta en educación media y secundaria. Así como fortalecer la infraestructura actual. Gestionamos la apertura del SED del Mar. Facilitamos la construcción de nuevos edificios de la Facultad de Turismo y la PREPA 13. Se han impulsado talleres, donado uniformes escolares, beneficiando a 600 niños. Hemos entregado becas del programa Estímulos a la Educación Básica a 429 niños de 27 escuelas primarias. Hemos reactivado nuestras nueve bibliotecas municipales. Creamos clubes de lectura, de ajedrez y cuentacuentos. Impartimos cursos y talleres de computación. Y gracias a nuestra intensa labor, en nuestra Biblioteca Central se encuentra la sede de la Coordinación de Bibliotecas de la Costa Grande. Se ha logrado aumentar el acervo bibliográfico con la colección México Lee, sumando 2.016 ejemplares nuevos. Y gestionamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte la instalación de internet satelital en las bibliotecas de las comunidades de Vallecitos de Zaragoza y El Calabasalito. El deporte, la recreación y la cultura son parte fundamental para la convivencia y el fortalecimiento del tejido social. Por ello, en el primer año de gobierno, reaperturamos la alberca olímpica. Coadyuvamos para la realización de eventos boxísticos, los Juegos Magisteriales a nivel Estado, así como los cursos de verano 2013, en coordinación con la Dirección de Educación, que significó la atención de más de 12.000 personas en esos eventos. Nuestra actividad cultural, artística e intelectual se ha dado cita en el Instituto de la Cultura y el Museo Regional de la Costa Grande, en exposiciones pictóricas, así como clubes de danza y otras actividades culturales. Gestionar recursos para la asistencia social, el DIF municipal, una muestra de nuestro compromiso con nuestra gente. Aún cuando hay mucho por hacer, esta línea de acción ha sido fundamental para aligerar la carga de la población más vulnerable del municipio. Sin demora, nos dimos a la tarea de gestionar recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, y con los siguientes resultados. Integramos más de 2.000 expedientes de manera gratuita, para incorporar y beneficiar a igual número de mujeres, con el Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia. 1.527 jóvenes y 1.290 padres de familia asistieron a pláticas y talleres relacionados con la prevención de adicciones. Con servicios médicos de alta especialidad, 9.513 personas beneficiadas, con un valor de gestión de casi 40 millones de pesos, en cirugías de labio leporino y paladar hendido, reconstrucción de nariz y boca, mastografías, papanicolao, antígenos prostáticos, ultrasonidos, operación de cataratas y carnosidad, consultas especializadas, adaptación de lentes graduados, estrabismo, entre otras. Resolver el problema del agua El abasto de agua es la prioridad más importante de nuestra administración. Su extracción y distribución plantea enormes retos técnicos y financieros. Primero, veamos el diagnóstico. Desde los años 70's, el gobierno federal nos planteó la necesidad de construir una presa, pues en 30 años tendríamos graves problemas de producción. Desde entonces, la presa Lalaja fue una opción. Han pasado 43 años y seguimos dependiendo de las mismas fuentes de agua, a pesar de que pasamos de 25.000 habitantes a 118.000. En condiciones óptimas, producimos 352 litros por segundo. Sin embargo, la demanda es de 420. De estos 352 litros por segundo, el 40% se pierde en la distribución, quedando un caudal disponible de 211 litros, de los cuales 114 litros serán destinados a Ciguatanejo. El 56% de los pozos están fuera de servicio, es decir, de los 25 pozos disponibles, solo 11 se encuentran en operación. Ante esta complicada circunstancia, nos pusimos a trabajar en tres grandes áreas. Primero, pagamos en su totalidad un adeudo con CFE que ascendía a más de 19 millones de pesos. Se hizo el pago de un adeudo histórico con la Conagua, de más de 20 millones de pesos. Primero, recuperamos el Seguro Social para los 179 trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ciguatanejo. Segundo, desarrollar las soluciones definitivas para este problema. Se hicieron los estudios geohidrológicos para buscar soluciones técnicas viables para el corto plazo. Estamos buscando alternativas de financiamiento para una planta desalinizadora, que podría aportar hasta 150 litros por segundo. Estamos gestionando ante las autoridades varios proyectos que, en su conjunto, resuelven los grandes problemas técnicos del sistema actual. Tercero, proteger y eficientar la capacidad instalada en la red hidrosanitaria. Esta administración ha invertido 11.8 millones de pesos que fueron aplicados en el mejoramiento de la eficiencia física de los sistemas de agua potable y servicio a las redes sanitarias, sobre todo en San José Ixtapa y Ciguatanejo. Se sustituyeron además válvulas de seccionamiento y hemos rehabilitado cuatro pozos. Hemos implementado también un programa emergente para reducir el caudal a Ixtapa e integrarlo al suministro de las colonias de Ciguatanejo. Rescatar la bahía de Ciguatanejo Hay un elemento geográfico que nos da identidad, ha influenciado nuestro modo de vida y definido la vocación natural de la economía regional, pero además es depositaria de nuestros momentos de felicidad y esparcimiento, motivo de orgullo, razón de ser. El problema de la bahía es causado por todos y la solución es también responsabilidad de todos. A la bahía le afecta la contaminación por aguas negras no tratadas de las plantas de las salinas, la contaminación por desagües clandestinos, la contaminación por arrastre de lodos y basura, producto de los asentamientos irregulares, la pesca irresponsable, la contaminación por actividades de pesca y recreativas y la contaminación visual por el aprovechamiento inadecuado de muchas concesiones federales. ¿Qué estamos haciendo? El rescate de la bahía implica un costo inicial de 70 millones de pesos, solo en la infraestructura necesaria para aumentar sustancialmente la capacidad de tratamiento de aguas negras. Una inversión de más de 20 millones de pesos para comprar los terrenos de las salinas. Estamos tratando de poner orden en el comercio y en todas las actividades de todos los sectores productivos del municipio, no como un acto de arbitrariedad, sino como una necesidad urgente para garantizar la supervivencia de nuestra comunidad. La pobreza se combate con empleos y la desigualdad social se combate con servicios públicos de calidad. Una ciudad turística, limpia y ordenada, es mucho más atractiva para la inversión que genera empleos. Y estas inversiones generan impuestos que se traducen en servicios para la sociedad. Estamos decididos a ser una fuerza transformadora, que mueva a Cicuatanejo, que le dé sentido al futuro. Pero ningún gobierno puede solo. Necesita la cooperación de la sociedad a la que gobierna y de todos los niveles de gobierno. Es el momento de Cicuatanejo. Sin más colores que hacer lo correcto. Es el momento para que juntos construyamos un Cicuatanejo mejor.